Yo, quiero saber quién fue. Alguien editó el video del beso de Violeta y Diego, y al parecer le sumó a León Mirándolo. ¿Tú subiste el video del beso de Violeta con el filósofo de León Mirándolo? No lo que fui yo. ¡Voy a llegar al fondo de toda la verdad! ¡Ay! ¡Qué miedo que me di por un momento! Estoy harto de tus tonterías. ¿Y qué vas a hacer al respecto de eso? ¡León no! Estoy harto. Hasta que llegué. No entiendo. Ya no puedo. Pero Néstor se acabó. Violeta. Mañana, 5 p.m. En Disney Channel.